Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. La Comisión Federal de Electricidad cortará este miércoles de nueva cuenta el suministro de energía eléctrica para 17 pozos abastecedores de agua potable, incluyendo el de la Presidencia y el edificio de regidores. El alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez, recordó que la deuda es una herencia del anterior edil y pidió una disculpa a los más de 300.000 ciudadanos que se quedarán sin agua potable. Recientemente, en redes sociales, se dieron a conocer unos videos en donde se observa a dos empleados de la tienda mascota, ubicada en Galerías Pachuca, en el estado de Hidalgo, torturando a dos perros de raza chihuahua y a un hámster que aparentemente muere después de recibir un par de patadas. En las imágenes, los jóvenes vestidos con uniformes de la tienda dan una supuesta bienvenida a los animales con golpes llenos de saña, mientras ríen y se burlan de las reacciones que tienen sus víctimas. Desde hace una semana, el hogar de la familia Mendoza Guzmán en Oaxaca recibe a personas atraídas por la curiosidad en conocer una tortilla de maíz que en el proceso de cocción quedó plasmada una mancha que semeja el rostro de Cristo. El basquetbolista nayarita Gustavo Ayón añadió un logro más a su exitosa estancia con el Real Madrid, ya que este miércoles alzó el título de la Liga Endesa luego de que los madridistas barrieron 3-0 en la serie final a su acérrimo rival Barcelona. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.